Hola chicos, hoy vamos a aprender a realizar un juego de memoria. El material que necesitamos es el siguiente, un folio, pinturas, un lápiz, un boli o un rotulador para poder dibujar, un pegamento, unas tijeras, un cartón, yo por ejemplo he empleado el de la leche, y un objeto con forma redonda, un acasulado café o cualquier cosa que encontréis por casa. En el folio voy a hacer los círculos con la cápsula de café. Ya tengo todos mis círculos dibujados. Ahora lo que tengo que hacer es dibujar cada cosa dos veces. Yo voy a hacer formas, pero podéis hacer números o dibujos de animales. El mismo dibujo lo hago dos veces. Ya he acabado mis formas. A continuación tendré que pegar el folio en el cartón. La parte lisa tiene que quedar siempre abajo para a la hora de jugar que no tenga ningún dibujo. Hecho pegamento por todo el cartón para poder pegar el folio. Después de poner todo el pegamento, pego el folio donde están mis piezas. Ya está. Ahora, con la ayuda de nuestros papás, recorto cada pieza por el círculo. Ya he recortado todas mis piezas. El juego de memoria es un juego muy sencillo y agradable con el que podéis disfrutar toda la familia. Está diseñado para combinar el entretenimiento y el aprendizaje. Desarrolla la memoria visual de los niños y mejora sus habilidades para resolver problemas. Voy a colocarlas todas boca abajo. Para comenzar la partida, mezclamos todas las cartas colocadas boca abajo, de manera que las imágenes no se vean. El primer jugador dará la vuelta a dos cartas. Si son iguales, se las lleva. En este caso no. Y si no, las vuelvo a esconder. Luego le tocaría al siguiente. El objetivo de esta partida es que, cuando estén todas las parejas encontradas, el jugador que más cartas tenga es el que haya ganado. Bien. Espero que os haya gustado. Un beso.